Durante el periodo ordinario de sesiones de abril en las instalaciones del Parlamento Andino se llevó a cabo la reunión de la Comisión Especial de Naciones, Pueblos y Nacionalidades Indígenas Originarias y Comunidades Afrodescendientes. La parlamentaria por el Estado Plurinacional de Bolivia y presidenta de esta comisión, Marta Ruiz, indicó que continúan trabajando el proyecto de marco normativo para la protección de las naciones, pueblos y nacionalidades indígenas originarias transfronterizas de la región andina. Durante el debate de este proyecto se contó con la participación del experto Juan Vilca, viceministro de Movimientos Sociales del Estado Plurinacional de Bolivia. La parlamentaria Marta Ruiz se refirió a los aportes hechos por el invitado. Quien ha hecho aportes muy importantes para la construcción de este marco normativo, referido sobre todo a poder posicionar dentro de esta propuesta lo que es la mujer indígena, la participación de ella en todo lo que concierne a la protección del hábitat y por supuesto también de los pueblos y de nuestras naciones indígenas originarias. También ha hecho mucho énfasis en poder promover desde los estados políticas que puedan impulsar la protección de nuestros pueblos indígenas, sobre todo en las regiones transfronterizas. Y también hizo énfasis de un aspecto que nos parece sumamente importante. Debemos valorar toda la experiencia y sobre todo los usos y costumbres de nuestros pueblos indígenas que son sobrevivientes a todo lo que ha sido el proceso de colonización, la república y hasta el día de hoy tienen esas sus prácticas que ha permitido una conexión de todos nuestros pueblos, tanto en la Amazonía, en todas las regiones transfronterizas, más allá de los límites establecidos por la colonia y por las repúblicas. Las y los parlamentarios de la comisión acordaron para las sesiones que corresponden a mayo tener un invitado por el país de Chile y posteriormente realizar las modificaciones finales al documento para que pueda ser presentado en plenaria. ¡Gracias!